Humedad, tránsito, temperatura, destruir, morir, nacer, morir, crear, armar, construir, pudrir, calor, efervescencia, transmutación, transformación, paradoja, indecible, silencio, sexo, renacer, visibilizar, evidenciar, suicidio, cállate, suicidio, suicidio, placer, soltar, habitar, caer, inhalar, caer, expirar, caer. Una lunera, lunita, luna de las hojas grandes, Grande las hojas de la luna, luna de las hojas grandes, Grande las hojas de la luna, luna de las verdes hojas, Llena el camine de sangre, de sangre loja, Mine llena, ay, lunera, lunita, lunita, lunera la luna. Porque la novia tiene plata en la cara, Su ilusión ya se extingue, ay, luna mala, luna mala, Luna mala, la novia porque tiene plata en la cara. Y en la, ay, luna mala, madre, ay, triste luna, Deja para el amor la rama oscura, rama oscura, ay, lunera, lunita, Lunita, lunera la luna. Y la vida y la muerte, Se dan la suerte. Y por si no te quedó claro, te lo digo si de un verde. ¡Gracias! Mirar, tocar y sentir, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!